bienvenidos de nuevo al callejón de las maravillas acabamos de ver sospecha una película de alfred hitchcock del año 1941 bueno qué pensáis 41 sí se ha cerrado el círculo de la sospecha se acabamos con la duda cuando termina esta película no has visto bien no la mata pero pero realmente seguimos igual si no que yo creo que es malo sí que se la va a cargar de un momento a otro no sé cuándo en qué momento es verdad y entonces sabemos que hitchcock hace un personaje adaptado a la novela que es malo lo que pasa es que tiene un final que no respete la novela que parece que no respetará la que respetar lo que ha elegido que el final sea no me ha elegido no es la productora sabéis alguien sabe cuál porque hitchcock tenía un final para esta película que la del productor de la rk o dijo no querida no puede ser así sí porque en la novela que creo que es de francés hay algo así no y de hecho el final es otro y hitchcock en unas conversaciones con trufo pues le dice yo hubiera preferido que ella escriba una carta a su mamá diciendo mamá este es malo malísimo y me va a matar pero yo a pesar de que me va a matar lo sigo queriendo y me voy a beber el vaso de leche se bebe el vaso de leche sabiendo que está envenenado y le pide y le pide a gran por favor manda esta carta entonces pues ella se ve el vaso de leche fundido en negro y la escena siguiente es gary gran echando esa carta que lo va a condenar pues irremediablemente fíjate que yo sí que me gusta este final y es que hay gente así es que hay gente como este así de sí pero muy realista hay gente como este señor pero en qué sentido como este señor que no trabaja con el trabajo hay mucha gente que es eso y otra es matar al amigo otra es querer matar a la mujer pero bueno eso ya es lo que genera la película que es la maestría de la historia del ir interpretando la historia pero en realidad lo que está pasando pues bueno deja de ser un poco de un amigo no se sabe si lo mata claro en teoría si lo mata yo creo que si lo deja entrever para que luego al final cuando mata a su mujer podría por si lo mató al amigo hombre es que según la novela tiene mucha más coherencia que mate al amigo y que luego al final es que es un asesino no es un cara dura no es de estos tipos que en principio pueden parecer muy simpáticos muy sociales pero que se la va pegando a todo el mundo se la va pegando tiene un montón de deuda es el personaje más más malo que ha hecho cari gran más repulsivo y sin embargo sigue cayendo bien pero por eso lo hace también porque es un seductor nato el personaje como cari gran entonces le va el pelo sí porque fíjate está comprendes que todos caigan en sus redes están enamorados de él ella está enamorado de él y el amigo lo adora ahora es un gran uja encantador y le da el dinero y lo hace presidente de la firma es encantador si yo no sé hasta qué punto él lo sabe claro ella es más bien tontita bueno y está enamorada la gente se enamora de los malos y de las malas y en ese momento muere el padre pero no puede pero que llega un momento de la película que lo va a abandonar y le escribe una carta y si es cuando muere el padre y vuelve a girar todo fitchcock en la primera escena que lo ponen ahí subido en esa loma y ya se ve que eso va a acabar mal que tendría que acabar más extraña no se esta historia podría haber sido una película de sábado o domingo por la tarde de una de las cadenas generalistas no pero la maestría de hitchcock en todos esos detalles que decís en el montículo este cuando están que está jugando con su pelo es que tiene una precisión en los detalles una maestría una brillantez para cada entonces convierte en la historia una historia que podría haber sido una historia de malos tratos diría yo así del montón bueno de un psicópata un poquito un personaje un poco no consiguen un personaje con la ambigüedad de cari gran en viviendo con su asesino es un tipo que lo desprecia no puedes ni la maestría al dirigir la historia está en el punto de vista no bien que él te va llevando por donde quiere exactamente y te va te va gestionando tu ritmo en el corazón cuando estás viendo la película no que eso eso es dirigir y con los elementos con los personajes con y ya digo es que es de cronómetro porque es que si vas viendo las miradas el como es que le dirige seguramente hasta cómo mueven los ojos en cada momento sí porque además lo que dices tú aunque no lo digan tú estás sintiendo lo que sienten que no hace falta que lo exterioricen con el diálogo de un guión sino que consigue que te meta realmente dentro del personaje el amigo yo creo que esta película si llegan a hacer el final pero vamos a hablar de lo que no hay no pero si llegan a hacer ese final puede que hubiera sido la mejor película de hitchcock puede ser que hubiera sido la mejor porque yo lo comentaba al principio no sé si estaréis de acuerdo en esta película ya vemos muchas de las características que luego harían famoso al cine de hitchcock y muy reconocible encadenados cuando le lleva el personaje que interpreta no recuerdo ahora el nombre de él cuando le lleva el vaso también a ingrid berman el café ya lo vemos aquí en esta película la afición por la gastronomía que siempre hay muchas películas de hitchcock en frenesí cuando está el policía conversando con la mujer y está igual diseccionando el plato y aquí lo vemos cuando está el forense con el pollo la perdiz es magnífica porque sabes que el tipo es forense y que dice y está especializado en hacer en hacer como se llama autopsias no es genial las gafas el tema de las gafas no notáis una extraña obsesión con las gafas primera imagen con se conocen en el tren es que empieza como con un fundido a negro es que en dos minutos está la película entera que son dos minutos clavados explica toda la película y el personaje de de la cena esa señora vestida de señor que que dice quién es esta mujer quién es esta mujer recuerda a la madre llaves de rebeca y bueno sí pero ese gesto a gusto tan introduzca y el guiño como también dice que el disco de era tan enemigo de las mujeres entonces bueno es verdad y lo que dice oliver que en la primera imagen ya nos muestra que va a ocurrir un cara dura con una pobre timorata y bueno psicología infantil con sus gafitas un cuellecito pero es que el honor me he puesto yo en el hipódromo y él con quien está sacándose una foto con el fotógrafo que también está muy bien el fotógrafo pero es que a quien ve a ella y como la ve en un caballo salvaje que lo va a domar el simbolismo pero es que eso está todo perfectamente pensado integrado y luego la visión lo va lo va integrando todo en la historia no pero es muy curioso o sea que te vas a encontrar lo que te va a pasar el resto de la película no y en tres minutos lo tienes contados está domando a una fiera salvaje que es él y ella lo pretende tomar y de hecho es que tampoco tiene mucho sentido que se la encuentren así pero vamos yo estoy seguro que eso lo dijo tú vas a estar encima un caballo y ese caballo a dos patas más cosas que vemos en él por supuesto el tema del tren extraños en un tren también como le gustaba como siempre sale en muchas ocasiones el tema del crimen perfecto y como varios personajes se ponen a hablar sobre asesinatos como matarían vemos en la por ejemplo en la sombra de una duda que tiene que ver mucho con esta película como charla los personajes sobre cuál sería el crimen perfecto esta escritora tipo isobel sí que se parece un poco a gata christi de la campiña inglesa porque es verdad que luego también los escenarios que plantean luego también como vemos escenas a ver qué os parece no sé que adelantan que los personajes tienen como visiones o alucinaciones que lo vemos en varias películas bueno en vértigo no como hace esas sobre y sobre impresiones de imágenes o lo vemos también recuerda como juega todo el tema de las obsesiones el subconsciente también en los primeros planos de los papeles del ticket son muy chocantes los cortes se saca muchísimo no mete muchos insertos ahí de la vez es verdad que no te después si lo analizas un poco te das cuenta de estas cosas pero si no es una cosa que la vez tan fácil vas viendo te vienen no los las imágenes de las relaciones con otras películas pero si la violencia de hitchcock es otra otro tipo de violencia porque parece que sea de juguete no sé y sin embargo te lo crees y te inquieta y te parece así es esta escena de violencia si es de violencia estaba pensando ahora en la de paul newman que las escenas de violencia parece que sean muy teatrales no pero algo de otro tipo de violencia contra en este caso y tan como se burlan de ella por ejemplo él y el amigo en una escena sonríe sonríe me parece muy violencia psicológica la violencia está tocando las incertidumbres está tocando el suspense este que hace él no es una escena violenta para para johan fontaine no estar ahí soportando que no quiere reírse porque le han vendido las sillas no es en el momento en que no él no se la toma en serio no se toma nada en serio salvo el mismo y el dinero que le hace falta para pagar las deudas y el amigo lo ha asumido y lo conoce ya sabe cómo es y el amigo quiere que ella sea como él que está que le perdona todo caso el amigo también tiene un carácter un poco alocado nuevo balicón pero sí muy infantil no también muy así bueno no pasa nada y es que él es así él es así ya lo irás conociendo él es así pero es que él es así los asesinos en serio también son así la forma de tomarse de las cosas es diferente porque tiene un trabajo tiene negocios en parís él tiene negocios en parís y vive de vamos que parece ser que trabaja que trabaja efectivamente no como el otro que pasa por la vida de la gente además debe ser la típica persona que no que no es consciente de que los demás también tienen sentimientos no está creado para dar fuerza a la historia no también pero claro por eso pero que está hecho que quizá la coherencia no es tan total como como la de los protagonistas además como tiene cara de no ser un hombre inteligente por eso lo ponen de watson en las películas de serlojón pero al lado de alguien que se iba a ser excepcional tiene un sancho panza no sí claro la inteligencia de sancho panza no es actúa de apoyo del protagonista es que dicen que al final que la mente es así si no tenemos todos los elementos no entendemos la historia en su complejidad aquí john fontaine va intentando entender la complejidad de la historia a base de indicios de todos esos indicios que van apareciendo a lo largo de la película de que hitchcock los va introduciendo muy bien sí pero que fíjate que nos hace dudar que nos hace dudar como a ella o sea que no me extraña que se vuelva tarumba y más que está enamorada y que en fin y que es una sol que va camino de ser una solterona eso ya lo dice en esa primera cuando escucha su padre y su madre no pero es verdad que va habiendo cosas cosas un poco no sé si decir bueno lo de sutiles porque cuando aparece en el juego del escrable en la palabra asesino no se transforma la visión la imaginación empieza pero ella vea cari gran pues como están definiendo el libro que está leyendo en el terreno en el psicología infantil todo lo ve como un niño y los niños no empatizan lo que ha dicho antes no son capaces de ponerse en el lugar del otro todo dice me he casado con un niño y lo asume y asume que se ha casado con un niño ya y entonces está en esa esa tesitura asume hasta cierto punto cuando ya empieza a ver que las travesuras del niño ya son más allá de jugar con los cubitos de arena ya empiezan y está muy coherente porque ya vive con sus padres y ya le dan un toque en los primeros diálogos de decir por qué no te casas sale ahí el tema no y entonces en cuanto llamo a la puerta se va pero es un poco triste no porque en principio parece que ya los comentarios de los demás me lanzan a casarse claro pero es cuando la conversación de sus padres bueno pero yo creo que ella ya escucha los comentarios de sus padres antes de ver de que veamos que tienen la foto en el libro ya le había gustado mucho muchísimo porque ya había recortado la fotito del periódico le había dicho que no lo quería volver a ver porque se había dado cuenta de que ella ella no es tonta ya se da cuenta que no es muy adecuado pero yo creo que el comentario y por eso lo introduce ahí hitchcock empuja ella a decidirse hay una frase que hace la credibilidad de él que hace que nos lo vayamos creyendo desde el principio que es cuando alguien en ese hipódromo no le dice que esa mujer y quién es esa no te conviene y él dice estoy cansado de las mujeres que me conviene fíjate ahí ya es como que nos ha ganado como decir mira hombre si este hombre aquí puede ser como que bueno ahí ya sabes que el público siempre o con uno con otro te van a intentar capturar siempre pero que es cuando lo hace algo simpático no que es muy curioso porque para ver cómo cogíamos a este personaje un caladura desde el principio pero continuamente claro si es como un niño grande eso que venga regalar y yo por eso digo que es que hay muchos de estos es un personaje real y si hubiera acabado asesinando tú ya no conoces a tantos asesinos pero a gente como este sí 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 es verdad es verdad que eso es lo que le da la más lista que es la escritora a la isabel también también ella está aprendida de los encantos también pasa mucho lo que yo no sé por qué él se junta con joan fontaine porque por el dinero de dinero pero en un momento también no es las más ricas yo creo que se enamora es la que se presta el resto de mujeres sí que saben un poco cómo es él de hecho a ella la paran y le dicen bueno vaya con el que te has casado ya can ya sí a las tres es porque igual tiene otro plan y tampoco lo cuenta hitchcock pero te lo puedes imaginar no está echando cañas por todos lados y luego al mes y vuelve claro porque de hecho ya le está esperando esperando no le contestan hasta que bueno y se decide ahí el que lleva la batuta sí 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 y luego el juego de opuestos también en toda la historia de primera es el padre incluso se lo dice mira que éste lo echaron de un club y sería después aparece otra amiga y hoy se lo vuelven a decir y hace lo contrario de la cia en la de sospecha también sabe no haciendo de médicos de doctores recuerda salen varias películas de hitchcock este john fontaine era la segunda película que rodaba con hitchcock tras rebeca luego ya no repitió más y es un papel poco parecido al de la mujer de lorence olivier de la que nunca conocemos el nombre en rebeca por cierto en el libro fíjate sale el nombre pero en el libro de rebeca sale el nombre y es que ahora no me acuerdo en la película de hitchcock no es un cierto total de aquí de la capacidad que tiene de ir perdiendo la luz en la cara cuando va avanzando la película y en segundo revitalizarse no al estado de rebeca de esta vez de la película es más fuerte yo creo este personaje que el de rebeca y aquí tiene mucho más papel tiene mucho más y lo hace muy bien aquí en rebeca no me gusta el protagonismo es del ausente y de toda la de también sale el amigo el amigo que es el puñado no no es el primo de rebeca sí pero el que hace de un marido de la hermana de laurence oliver es este mismo actor el amigo de cari gran becky hace de marido el que va distrazado de no sé qué michael bruce también salen recuerda de todas maneras a mí joan fontaine lo hace muy bien porque este papel es el que tiene que hacer yo creo que ese año son distinta para oscar bet davis con la loba el año que se lo dieron a ella yo creo porque no se lo dieron con rebeca estaba estuvo nominada con rebeca me parece no pero no se lo dieron estuvo nominada estuvo nominada y en este en rebeca sólo se lleva el papel a la mejor película y encima nos bajís coca pero ya que va a ser link que le siento fatal por cierto aquí iba nominado también solo se llevó el de mejor actriz y la música y la música de vals y el vals este que va cambiando también según la escena en que toque tocarlo sí 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 a mí me gusta me gusta mucho es verdad porque me encanta ya que irán también le gustaba mucho trabajar con alfred hitchcock y trabaja a la primera vez que trabaja sin él y luego ya luego encadenados la última no la última es con la muerte de los salones y bueno son las dos llevan muy poco tiempo son dos encadenados hace un papel muy difícil cari gran lo hace magnífico este es un papel complicado y lo hace de maravilla la verdad es que cari gran es el mejor actor del mundo fue fue la rk ahora que dijo no cari gran no puede ser un asesino claro por eso cambiaron el final de la novela de francis de llevar la imagen que sería como que se le caiga muchísima gente no sé un ídolo tan grande como era él no tienen que cuidar la imagen se veía de otra manera sirvió de otra manera todo esto existe en ese claro si no sería europa en ese momento al principio los títulos de crédito sale selnic pero no es lo produce selnic desde la rk o y tal debe ser porque tiene los derechos de joan fontaine y entonces le dejan a la rk o a joan fontaine que eso pasaba antes no tenías un contrato firmado entonces tenías que prestarla o venderla o alquilarla y por eso sale selnic porque al salirme me fijé cuando la vi en su vida me fijé que trajo a hitchcock a eeuu creo que no acabaron muy bien pero bueno eso es normal entre productores a veces no hay directores bueno escena o secuencias esta maravillosa película madre mía es difícil difícil porque no voy a decir la del vaso de leche ese vaso de leche que para estar tan vivo dice giscot que le metió dentro una bombilla con pilas una bombilla pilas para que es estupendo pero yo me voy a quedar fíjate cuando ella vuelve a salir por segunda vez montada en ese caballo porque ahí me parece guapísimo y es que no sé está en primer plano magnífico me gusta la fuerza en ese momento de la imagen me quedo con esa cuando al principio recién casado y bueno yo me voy a quedar con la escena de cuando se entera de que no tiene trabajo que no tiene un duro que es que ni se quita el gorro si os dais cuenta entran a la casa no se quita el gorro y entonces empieza a recibir bofetadas pero si has prestado el estudio presta y es que no se quita ni el gorro y hago entonces y estando guapísima el vestuario también maravillosa de esta película que abrigo lleva blanco con esos aplicaciones así no recuerdo la de quién es el vestuario pero pero es soberbio que dicen que hitchcock acompañaba a sus actrices a los modistos y a las modistas y a las tiendas y decía quiero esto 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 y esto para ella o sea que hitchcock el vestuario lo tenemos que agradecer sólo se debe un momentito que luego ya empezó a salir antes porque la gente sólo iba mirando a ver cuando salía oliver ahí estaba yo creo que de las primeras está la cuando la despeina no es que me parece tan brillante desde el inicio de esta película como y eso guión que por cierto fue la mujer una de la de los guionistas y creo que seguramente en el guión pondría algo así como se acerca a ella le revuelve el pelo y tal y crear esa en ese momento es cuando vemos que la película va de incertidumbre y sobre todo en empezar la escena con la pelea eso es lo que lo que sí que te quedas como diciendo pero es una pelea que parece a esta de esa película como se llama el hombre tranquilo el hombre tranquilo es más amoroso y ella quiere aquí se ve que ya no quiere aquí ella no quiere aquí hay una violación además si es muy hay una violación espectador porque te lo encuentras de sopetón la escena y no sabes qué está pasando la sonrisa de él es lo más lo más lo más terrible es como sonriendo es lo más inquietante la verdad es que es la escena más inquietante siempre hablamos y aquí me gustaría reivindicar una vez más porque además creo que lo merece siempre hablamos del grandísimo genio que fue alfred hitchcock pero es que alma reveal también lo era y aportaba a tampoco estoy de acuerdo con eso no tiene por qué no pero creo que no estaban a la parte que además no tiene que estar uno delante del otro nunca pero es que alma reveal era también un genio porque muchas de las aportaciones brillantes al cine de hitchcock las hacía ella siendo su mujer lo vería todo lo revisaría todo ella es la que le meten me introducen el cine porque ya era la que escribía guiones y se presentó a ella estas conversaciones que tuvo con trufo jisco decía qué procuraba siempre hacer lo que ella decía y no dar un paso sin que ella ya no habéis comentado ninguna la escena en la que va a tirar parece que va a tirar al coche no sabemos que sí que yo creo que iba ese tipo de violencia que es muy teatral es muy forzada pero es la violencia de hitchcock yo decía en esta no hay pero es inquietante la violencia de hitchcock yo me acuerdo mucho de esta película de paul newman cortina rasgada cuando está matándolo en la casa de la señora al otro que se ve que es que no hace ni fuerza pero sin embargo sin embargo sí sí no es natural es teatral es teatralidad y aquí igual es teatralidad y le importa un cumplimiento yo creo que nos da igual sí sí nos da igual es como si no lo está contando nos está contando una cosa cosa ya las tenemos ganadas de antes como que ya he hecho los deberes y luego te entra eso si no sería inconcebible que tiene el cine va es paralelo a la narración oral es como en las películas de música no de los musicales tú estás viendo un musical y de repente empiezan a cantar como gilipollas y en el momento que dejan de cantar vuelve a hacer la película y no se nota y es un cuento y el mismo enganche que tiene un cuento tiene una película porque te están contando cosas y da igual si está cantando o haciendo el pino bueno nos tenemos que ir ya qué pena bueno todavía menos que a unas cuantas de alfred hitchcock por comentar en el callejón de las ingleses y lo haremos ya hemos puesto alguno bueno nos vamos volvemos la semana que viene hasta entonces la semana que viene ¡Gracias!